Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Viajero Azuto. Mi nombre es Kevin Umanzor. En este día les voy a dar las últimas actualizaciones de todo lo que se está dando con la segunda ronda de cheques de estímulo y de las buenas noticias que vienen desde la Casa Blanca, donde el asesor comercial de la Casa Blanca, un señor que es muy allegado al presidente Donald Trump, habló en la tarde de ayer viernes y dio una conferencia de prensa a Fox News, donde ha dado muy buenas noticias referente a la segunda ronda de los cheques de estímulo. Antes de redactar la noticia, voy a poner el video donde él habló mediante los medios de comunicación y dio todo lo referente de lo que ha dicho el señor presidente sobre una segunda ronda de cheques de estímulo. Pero antes de todo esto voy a recapitular todo lo que se ha dado en el Congreso, en el Senado y en la Casa de Representantes. Hace más de tres semanas la Casa de Representantes aprobó una propuesta que se llama Heroes Act. Esta era por 3 trillones de dólares donde se repartirían para los estados, para la salud y para otra ronda de 1.200 dólares para todos los estadounidenses que declaran impuestos en los Estados Unidos. En el Senado lo declararon esto muerto a la llegada. Pero después Mitch McConnell, que es una de las personas más importantes en el Senado por parte de los republicanos, después dijo, después habló sobre todo esto y dijo que podría ser de que hubiera un trillón de dólares para poder ayudar a la causa de otra ronda de estímulos, de otra ronda de cheques de estímulos. Hasta el momento esto se ha quedado en 3 trillones por parte de la Casa de Representantes y los demócratas y en un trillón de dólares por parte de Mitch McConnell en el Senado con los republicanos. Pero de esta persona que les voy a hablar, que dio la conferencia, que se llama Peter Navarro, habló ayer exclusivamente con Fox News. Ahora les voy a estar dando el video para que ustedes lo puedan observar. Ahora estaré relatando todo lo que él dijo. El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo que el próximo paquete de alivio para ayudar con toda la crisis que ha pasado en el país podría proporcionar fondos de hasta 2 trillones de dólares mientras los demócratas y republicanos en Capitol Hill debaten lo que quería incluirse en la próxima ronda de legislación. Navarro dijo que el próximo paquete debería enfocarse en el sector de manufacturación. Con el lema, compre en Estados Unidos, contrate en Estados Unidos y contrate solamente a estadounidenses o personas que tienen permiso para trabajar en los Estados Unidos y declaran impuestos en los Estados Unidos. Al mismo tiempo creará más empleos de manufactura que tienden a pagar salarios muchos más altos y también ayudará al efecto dominó a crear muchos de esos empleos en el sector de servicios que perderemos por la dislocación en medida que nos ajustemos. Entonces, la fase 4, cuando hablas de un programa de 3 trillones de dólares, ponente a Nancy Pelosi, escuchas al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, que solo habla de un trillón, el presidente está muy interesado en algo del orden de al menos 2 trillones de dólares, dijo Navarro ayer en la entrevista a Fox News. Estas son muy buenas noticias, ya que esto se está poniendo otra vez en la forma adecuada para que todos los partidos, ya sean republicanos, demócratas y el presidente lleguen a un acuerdo. Los demócratas dijeron 3 trillones, los republicanos dijeron un trillón. El presidente puede quedar. Esto lo puede hacer ver muy bien al presidente Trump si hace 2 trillones. Si me pongo a especular, de esos 2 trillones, más o menos entre 300 a 400 billones de dólares irían para los cheques de estímulo de las personas. Y lo otro puede ir para todo lo que tenga que ver con la salud, para los estados que también necesitan, para las empresas, para que la economía vuelva a florecer, muchas cosas. Es más, 2 trillones de dólares sería casi el mismo paquete de estímulo que recibimos cuando recibimos el primero que se llamaba CARES Act. Esta propuesta se llama HEROES Act. Vamos a ver qué pasa. El presidente últimamente ha hablado mucho sobre estos temas. La semana pasada en Rose Garden, él también estuvo mencionando de los paquetes de estímulo. Mitch McConnell también ha hablado. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Manuchin, ha repetido varias veces de que se necesita otro cheque de estímulo, de que se necesita otra ayuda al pueblo estadounidense. Veo muchas partes que están haciendo mucho revuelo. Y por lo que dice este señor, del que acabamos de ver el video, 2 trillones suena muy realista. Así que estas son excelentes noticias. Todo se ve positivo. Espero que todo esto pueda concluirse lo más pronto posible, antes de que llegue, otra vez, antes de que llegue el 4 de julio. Porque el 4 de julio son días feriados, el Senado no va a trabajar, la Casa de Representantes puede ser que no trabaje. Si esto se puede lograr hacer en las próximas semanas y no llegar hasta el 4 de julio sería excelente. Si no, tendremos que esperar hasta después del 4, el 5 o el 6 o hasta mitades de julio para poder ver si otra ronda de estímulos de cheques va a ser aprobado por el gobierno y una vez más recibiríamos todos los estadounidenses que pagamos impuestos, 1.200 dólares. Y esta vez los 1.200 dólares también los recibirían los adolescentes y también todos los dependientes que tenemos. Además de las personas que también tienen SSI, SSID, que son retiradas, o también son personas que son inválidas o que por alguna razón ya no pueden trabajar, ya no pueden seguir produciendo para el país, también estaría incluida en todos estos paquetes. Vamos a ver qué pasa, qué más modificaciones van a haber, si van a también esta vez a incluir a las familias mixtas. No se sabe todo, todavía no están todos los detalles, pero veo que esto se ve más, que esta luz se va aclarando mucho más y que pronto veremos algo muy bueno para todos los estadounidenses. Espero que pase lo más pronto posible. Estas indicaciones me tienen muy feliz. Espero que todos en casa, que todas las personas que me estén viendo puedan compartir esta información, ya que es muy importante. Creo que todo esto es muy bueno hasta ahora. Entonces amigos, si les ha gustado mi video, por favor, denle un me gusta, compartan esta información, suscríbanse a mi canal, estaré haciendo más videos sobre estos temas. Así que nos vemos, pasen un feliz sábado. Chao, chao. Chao. Chao.